Dios les bendiga, amados hermanos, mandamos un saludo a cada uno de sus hermanos allá en las iglesias hermanas en Oaxaca, en Morelos, en Xochimilco, aquí en San Mateo, Jalpa, reciban un fuerte saludo, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, bendecido, lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios, que eso es lo más importante en nuestra vida como hijos de Dios. Que cada uno de nosotros estemos escudriñando la palabra de Dios y que cada uno de nosotros estemos buscando el rostro de Dios cada día, que como hijos de Dios realmente es lo que nos alienta, lo que nos vivifica, lo que nos llena de alegría y gozo. Le voy a invitar, hermano, en esta tarde noche que abramos la palabra de Dios, en el libro del profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 17 y 18. Cuando usted lo encuentre, diga ahí usted donde usted se encuentre un fuerte amén, un gloria a Dios, porque realmente esto nos debe de llenar de regocijo, de alegría, el poder nosotros escuchar la palabra de Dios. Habacuc, capítulo 3, versículo 17 y 18. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación de su Santo Espíritu. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hagamos una oración para pedirle que sea el Señor hablando a nuestras vidas. A través de esta enseñanza y que Él sea escudriñando nuestros corazones, nuestra vida, que Él quite todo aquello que no le agrada al Señor de nuestra vida, de nuestro corazón, para que así cada uno de nosotros seamos bendecidos en abundancia, así como el Señor siempre nos ha bendecido a través de esta hermosa palabra. Bendito Dios y Padre bendito, le damos gracias, bendito Dios, por este tiempo que usted nos permite estar en su presencia. Bendito Dios y Padre bendito, le pedimos que usted nos bendiga a través de esta palabra, que ha de ser, Señor, compartida a través, Señor, de mis labios. Toque, Señor, mi vida, Señor, quite, Señor, todo entendimiento humano y que sea usted hablando a cada uno de nosotros. Le pedimos, bendito Dios, que usted quite todo sueño, que usted quite, Señor, todo aquello, Señor, que no le agrada de nuestra vida, para que así cada uno de nosotros seamos bendecidos en abundancia. Le damos gracias, bendito Padre, porque sabemos que usted, Señor, se agrada, Señor, de un corazón que le busca, Señor, con agrado y con recocijo. Le damos gracias, en el dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y Amén. Vamos a ponerle como título a esta enseñanza, a pesar de la crisis, me regocijaré en Dios. Y esto, amado hermano, no quiere decir que nosotros seamos masoquistas o que realmente nos gusta el martirio o que nos encanta el sufrimiento. No se trata de todo esto. Más bien tiene que ver con una esperanza, con una fe. Tiene que ver con el Dios omnipotente y con nuestra relación con Él. Más bien tiene que ver con todo esto. Tal vez usted se preguntará, ¿cómo a pesar de la crisis me puedo regocijar en Dios? Eso es imposible. Pero yo le quiero decir algo. No, no es imposible. A pesar de estar viviendo toda esta problemática, de estar viviendo todo esto que estamos pasando, hermano, realmente no es imposible realmente alegrarnos en el Señor. Sabemos que hay una crisis. Y la palabra crisis quiere decir una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. Dice otra parte, la crisis pueden designar un cambio traumático en la vida o la salud de una persona o situación social que es inestable y peligrosa. Tanto en lo político, en lo económico, en lo social, en lo religioso y aún así en la salud, etcétera, etcétera. Entonces es un cambio traumático, un cambio que puede traer a la vida de la persona realmente una inestabilidad peligrosa. Y eso es lo que realmente estamos viviendo en estos tiempos. Algo que es inestable. Y esto puede ser un cambio traumático en la vida del ser humano. Usted sabe la historia de Job, hermano. Que en un solo día se le murieron los diez hijos. Que en un solo día, hermano, perdió todo. Y encima de todo esto, la esposa lo abandona. Y no solamente le sucede todo esto, sino que encima de todo esto, él tiene una terrible enfermedad. Y Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y seguramente desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Y añade la Biblia. Y en todo esto, no pecó Job. Y muchas veces vemos la diferencia que hay en muchos. En muchas personas, hermano. Porque cualquiera que se encuentra metido en crisis, en problemas, inmediatamente empezamos a hacer cosas, o empezamos a comentar cosas que no debiéramos de comentar. Entonces, es ahí donde empezamos a tener esos problemas. Es ahí donde nosotros empezamos a tener esas crisis. Porque empezamos a crear odio, empezamos a crear ira, resentimiento, apatía, desánimo, y muchas cosas más. Dicen por ahí que vamos encaminados a una nueva normalidad. Y esto a raíz de que empezó la pandemia. Pero todo esto no debe de causarnos asombro. Ya que la palabra de Dios en todo este tiempo, hermano, nos dictaba, nos enseñaba que realmente esta sociedad, esta forma de vida del mundo, realmente iba a traer un cambio completo a la vida del ser humano. Y muchas veces esperábamos que tal vez Dios no fuera a actuar de esta manera, hermano. Pero sabemos que dentro de todo esto, y lo hemos dicho constantemente, que dentro de todo esto, Dios tiene un propósito en la vida del ser humano. Detrás de toda esta pandemia, a través de toda esta crisis que estamos viviendo, Dios tiene un propósito en la vida del ser humano. Y sabemos que vamos encaminados a una nueva normalidad. Y eso es verdad, porque desde que inició todo esto, ya nada, hermano, es lo mismo. Muchas cosas han cambiado y muchas cosas seguirán cambiando. Empezando también por hermanos que se han ido con el Señor. Que tal vez no tuvimos la oportunidad de estar en su funeral y que muchas veces, tal vez a distancia, solamente pudimos mandar un pésame. Muchas de estas cosas han entrado en una depresión. Hay trastornos emocionales, trastornos físicos, trastornos espirituales. Y si no se está tomado de la mano del Señor, hermano, realmente todo esto puede llegar a afectarnos a cada uno de nosotros. Debemos de estar tomados de la mano del Señor. Debemos de estar confiando plenamente en su palabra. Debemos de estar siempre llenos de la presencia de Dios, hermano, para que todas estas cosas no vengan a nuestras vidas, para que todas estas crisis, hermano, no vengan, como decíamos en un momento, lo que leíamos, a designar un cambio traumático en la vida del ser humano. Debemos de estar tomados de la palabra de Dios, confiando en las promesas de nuestro Señor. Pero a pesar de los problemas, hermano, a pesar de la crisis, a pesar del desorden, a pesar del trastorno, y que tal vez no está en nuestras manos, no está en nuestro alcance la solución, y que muchas veces no podemos resolver los problemas, esto no importa, hermano. Nosotros seguiremos, como dice el profeta, seguiremos alabando a Dios. Nosotros debemos de bendecir a Dios, a pesar, hermano, de que tengamos todos estos problemas, a pesar de que todas estas crisis vengan, muchas veces agobiarnos como seres humanos, nosotros debemos de confiar plenamente en Dios. Nosotros debemos de seguir bendiciendo a Dios con nuestras vidas. Pero vamos a la palabra, a la palabra de Dios, y ver qué Dios nos aconseja a través de estos versículos. Vayamos a leer versículo 17 del profeta Habacuc, y vamos a ver, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del... Aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová. Habacuc, hermano, no es un profeta muy nombrado, no es un profeta muy conocido, y realmente no se dice mucho de Habacuc, pero por lo que él escribe, se infiere todo esto en cuanto a los tiempos de Babilonia, cuando va a conquistar a Jerusalén de Judá, lo que era el imperio del sur. Entonces, a este profeta le toca ver toda esta situación difícil, en la que en la nación y la tierra estaba llena de violencia, de odio, y había estallidos de maldad. Era un tiempo difícil, un tiempo de crisis, como el que estamos viviendo en estos tiempos. A Habacuc, a este profeta, le toca vivir una crisis política, una crisis espiritual, un tiempo de desorden, un tiempo difícil, y en medio de todo esto, surgen estas palabras en Habacuc. O sea, el profeta, hermano, no solamente lo dice por decir estas palabras, sino que lo dice, no lo dice tampoco de una manera superficial, sino que le da el valor, le da el peso a estas palabras. Primero, habla de la higuera. Dice así la palabra de Dios, aunque la higuera no florezca. Dice, y algunas veces hablamos sobre el pasaje, cuando, cuando nuestro Señor Jesucristo va a la higuera, porque dice, dice el pasaje que Jesucristo tenía hambre, y dice que ve a una higuera, y esta higuera representa abundancia, y dice que él va y mete la mano a la higuera, y dice que no encuentra, que no encuentra fruto en la higuera. Y dice que, que él maldice a la higuera, y esta higuera se seca. Y a través de la Escritura, la higuera se convierte en un símbolo de prosperidad. Se convierte en un símbolo de bienestar y seguridad juntamente con la vid. La higuera también representa abundancia. Dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, y una de las cosas que se hacía en los países que se iban a conquistar, una de las cosas que se hacía era arrasar con toda la alimentación del país que iban a conquistar. Arrasar con la fauna, arrasar con la flora, que era la base alimenticia de los conquistados. Eso es lo que se hacía. Y si no hay higuera, pues tampoco va a haber hijos. Entonces, no tengo ese sinónimo, entonces, si no hay hijos, entonces no tengo ese sinónimo de abundancia. No tengo ese sinónimo de seguridad. Imagínese, hermano, todo lo que está faltando. Por eso, este profeta no solamente dice las cosas de una manera superficial, sino que realmente es una situación, una crisis que realmente le está pasando. Entonces, si no existe la higuera, no se tiene entonces ese sinónimo de abundancia. No se tiene ese sinónimo de seguridad. No se tiene ese sinónimo de abundancia. Imagínese todo lo que está faltando. Muchas cosas. Y dice, ni en las vides haya fruto. Por eso le llamo yo crisis. y el fruto de la vid ¿sabe qué representaba, hermano? Gozo y alegría. Sigo leyendo. Dice, aunque falte el producto del olivo. Si ustedes pueden ver, hermano, este es el cuadro básico de los judíos. La higuera, la vid y el olivo. Un cuadro básico de la alimentación, un cuadro básico en la vida de los judíos. Del olivo, aparte de comer, del olivo se extrae el aceite que se usaba para las lámparas, hermano. No crea que había petróleo, no había gas, no había electricidad. Por eso dice la escritura, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino es tu palabra. Por eso dice sí. Otro uso del aceite era para su alimentación. También era utilizado para ungir reyes, sacerdotes y para ungir también profetas. Entonces, si no hay olivo, hermano, entonces, si no hay aceite, hay obscuridad. Si no hay aceite, no tengo alimentación completa. Si no hay aceite, no hay unción. ¿Sí me está entendiendo? Y sigue diciendo la palabra de Dios, y los labrados no den mantenimiento. O sea, hermano, los trabajadores del campo no tendrán nada que hacer. No hay trabajo, no hay nada. puede usted imaginar todo esto que se estaba viviendo y todo esto que el profeta Bacú está hablando. Realmente es algo que realmente es algo terrible, algo difícil para esos tiempos, como en muchos casos el tiempo que estamos viviendo también cada uno de nosotros. Sintetizo. Entonces, la higuera dijimos produce seguridad, produce paz, produce abundancia, y la vid produce gozo y alegría. El olivo produce luz, unción y también nos sirve de alimento. pero dice el profeta, pero ahora no hay trabajo. Por eso dice los labrados no dan, no den mantenimiento. Cuando la gente, hermano, no tiene trabajo, hay una crisis financiera, porque no hay trabajo, porque no hay nada que hacer. y sigue diciendo la palabra de Dios y no hay ovejas, no hay ovejas, ni vacas, o sea, todo se resume en crisis, crisis y crisis. Y esto me recuerda al Salmo 137, hermano, 137. Vayamos a leerlo, Salmo 137, un Salmo hermoso. Salmo 137. Dice así la palabra de Dios. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion, acordándonos de Jerusalén, acordándonos de la ciudad del gran rey. Versículo 2. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo cantadnos alguno de los cánticos de Sion. Y decían ellos, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Fíjese lo que decía, ellos lloraban, ellos lloraban a los pies de los ríos, al pie del río de Babilonia y termina con estas palabras, unas palabras, amado hermano, salidas de la amargura, salidas de una ira reprimida. Versículo siete, dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Dom el día de Jerusalén, cuando decían arrasatla, arrasatla hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste, una ira reprimida, completa, salidas, palabras, salidas desde lo más profundo del corazón, llenas de amargura, dice el versículo nueve, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¿Sabes hermano que cuando uno está en crisis y sobre todo cuando la gente no está en Dios puede haber amargura, puede haber ira, la gente puede blasfemar contra Dios, la gente puede volverse contra Dios y eso es triste y eso es una realidad porque cuando el hombre aparentemente está bien se olvida de Dios pero cuando empiezan los problemas cuando empieza la enfermedad el hombre empieza a echarle la culpa a Dios y eso está mal eso está mal y en medio de esta crisis hermano y en medio de este dolor en medio de todo este déficit de cosas de alimentos de todo lo que hay dice Habacuc con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación en medio de todo esto que estaban pasando todos ellos una situación difícil una una situación grave y en medio de todo esto dice el profeta con todo aún con que pasen todas estas situaciones aún cuando pasen todas estas crisis yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación pero muchas veces se dice pero pastor con todo esto no tengo razones para alegrarme pastor no tengo razones razones con todo esto para gozarme no tengo razones para estar feliz dice el profeta con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación en medio de todo esto que estamos viviendo usted y yo tenemos una luz de esperanza de que Dios nos sacará adelante en medio de todo esto porque en medio de todo esto me voy a alegrar porque aunque haya crisis porque aunque haya sufrimiento vamos caminando rumbo al cielo y si Dios hermano nos llama a su presencia esa es nuestra esperanza esa es nuestra esperanza de estar con él para siempre y por toda la eternidad por eso nos debemos de alegrar y hay veces que se nos olvida todo eso todo eso se nos olvida tenemos que entender amado hermano que no nacimos para quedarnos en esta tierra nuestro reino no es aquí no es aquí nuestro reino nuestro reino es la patria celestial somos extranjeros somos advenedizos usted y yo vamos de paso solamente de paso y bien es cierto que la crisis está fuerte hermano y bien es cierto que tenemos ausencia de paz de seguridad y bien es cierto que tal vez tenemos ausencia de trabajo tenemos ausencia de economía hermano pero que esto no nos importe porque decía Job yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y sigue diciendo y aunque desecha esté mi piel yo sé que en mi carne yo veré a Dios esa es la fe esa es la confianza en Dios y déjeme decirte que Job no pasó por una situación fácil fue difícil la situación que pasó Job y él aún así dentro de todo esto él seguía confiando plenamente en Dios entonces a pesar hermano de que estamos en crisis tenemos que alegrarnos tenemos que regocijarnos demos gracias a Dios cada uno de nosotros por el día que Dios nos permite vivir por el día que Dios nos permite estar en esa tierra no desaprovechemos hermano el tiempo tenemos que hacer más hermano de lo que realmente nosotros hemos hecho aún podemos hacer más hermano aún podemos ser más tenemos que alegrarnos tenemos que regocijarnos así como lo decía el apóstol Pablo en la carta a los Filipos sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así como para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia también como para padecer necesidad en todo en todo debemos de estar enseñados debemos de vivir humildemente con lo que el Señor nos da hermano decía Salomón Señor no me des mucho para que yo no me olvide de ti pero tampoco no me des poco para que yo no blasfeme tu nombre dame solamente lo necesario y eso es lo que nosotros debemos es darle gracias a Dios porque Él nos da lo necesario y termina el apóstol Pablo diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo podemos en Cristo que nos fortalece entonces hermano regocijémonos regocijémonos hermano hermana como aquellos que tenemos esperanza como aquellos que somos hijos de Dios como aquellos que tenemos fe como aquellos que tenemos a Dios en nuestro corazón regocijémonos porque esa es nuestra esperanza porque tan solo tan solo nuestra salvación es motivo para alegrarnos tan solo el saber que vamos camino al cielo es motivo de gozo tan solo el saber que tenemos que tenemos una esperanza en el Criador del cielo y de la tierra y de todas las cosas hermano ese es motivo de gozarnos demos gracias a Dios hermano y así como dice el profeta aunque tengamos crisis hermano con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación aunque la situación esté difícil hermano tenemos que alegrarnos en Jehová y tenemos que gozarnos en el Dios de nuestra salvación cerremos nuestros ojos y demos gracias a Dios Padre vamos gracias Señor por esta palabra que tan importante es que cada uno de nosotros podamos entender Señor que a pesar de que estamos en una crisis usted está con nosotros que aunque muchas veces agobia Señor los problemas agobian Señor la economía agobia la enfermedad bendito Dios aunque muchas veces hay Señor sufrimiento alrededor nuestro bendito Padre sabemos que en usted tenemos esperanza debemos de tomarnos Señor cada uno de nosotros como hijos suyos de cada una de las promesas bendito Padre que usted nos ha dado debemos de tomarla Señor debemos de estar confiados plenamente en usted gracias bendito Dios porque en todo este tiempo Señor podemos decir de bendecir en todo este tiempo usted nos ha ayudado en todo este tiempo Señor usted está presente en nuestras vidas en todo este tiempo Señor jamás bendito Dios jamás nos ha dejado sin alimento le damos gracias bendito Padre porque aún así Señor hasta el día de hoy Señor estamos con vida bendito Dios y si estamos con vida es porque estamos Señor en un propósito suyo ayúdenos bendito Padre a cumplir ese propósito suyo bendito Padre y también le pedimos Señor por cada uno de mis hermanos que ha perdido a un ser querido algún familiar bendito Dios le pedimos que usted traiga consolación que usted traiga esa paz bendito Dios a su vida y que cada uno de nosotros Señor podamos entender que solamente vamos de paso Señor en esta tierra que somos peregrinos que somos advenerizos Señor en esta tierra damos gracias bendito Padre porque usted es bueno y porque para siempre es un misericordio le damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de su hijo amado Cristo Jesús a él a él sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos amén y amén 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 amén